Lo que venimos a anunciar hoy, acabo de hablar con el Ministro de Economía de la Nación, con el Secretario de Comercio de la Nación, hace poquito hubo algunos anuncios vinculados a la carne. En el marco de esos anuncios, en el marco de esas decisiones del Gobierno Nacional, hoy tenemos para anunciar que durante todo el mes de marzo, en carnicerías, granjas y pescaderías de la Provincia de Buenos Aires, los sábados y domingos, escuchen bien, hay un 35% de descuento, con un tope semanal de 3.000 pesos. Estos son, en este momento, 3.800 puntos de venta, que van a tener este descuento, esta promoción, a través de la cuenta DNI, un 35% de ahorro. Y sabemos que esto, además, tiene una distribución geográfica inclusiva, homogénea y comprensiva de los 135 municipios de la provincia. Estos 3.800 puntos de venta se encuentran distribuidos en los 135 municipios. No hay bonaerense que se vaya a quedar sin poder acceder a estos descuentos. Dicho esto, me parece importante dejar en claro que con la cuenta DNI, con el Banco de la Provincia, a lo que apuntamos es a seguir acompañando al pueblo de la provincia, los recursos son de ese pueblo, porque son nuestros depósitos, los depósitos bancarios, los depósitos de las cuentas sueldos, los depósitos que se realizan. ¿Para qué los usamos? Para esto. ¿Y cómo? Teniendo el banco más sano que nunca. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estas acciones se dan en el marco de dos cuestiones que me parece importante enfatizar. Una es el conocimiento que hoy ya tiene la cuenta DNI a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, mencionar que todas estas acciones se dan en un marco donde hoy el Banco Provincia transita en una situación de solvencia patrimonial inédita en su historia. Gracias al trabajo de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, hoy podemos demostrar que un banco público, eficiente, innovador, al servicio de la producción y en el pueblo de la provincia es posible.